Y yo sé, y tenemos pruebas de que ustedes están echando la pelea, están haciendo cosas. El ministro ha estado al frente echando la batalla, pero el proceso en que nos encontramos, de las proyecciones del gobierno, nos está diciendo, vamos a ir más allá de lo que muere. El país necesita que busquemos soluciones alternativas.